En este video vamos a continuar nuestra introducción al concepto básico de probabilidad y vamos a hablar de algunas reglas de adición y multiplicación que nos van a permitir calcular las probabilidades de eventos más complejos a partir de la probabilidad de eventos sencillos. La primera regla van a ser reglas sobre adición y la primera es si tenemos dos eventos que son mutuamente excluyentes. Esto quiere decir que los eventos no pueden ocurrir a la vez y vamos a denotar eso formalmente como A intersección B es igual al conjunto vacío, no tienen nada en común. Entonces si tenemos esos dos eventos A y B que son mutuamente excluyentes, la probabilidad del nuevo evento definido como la unión de A y B va a ser igual a la suma de las probabilidades de los eventos individuales. Probabilidad de A más probabilidad de B. Veámonos gráficamente. Vamos a utilizar el diagrama de Ben para hablar de probabilidades. El rectángulo entero representa el universo y si representamos áreas y si representamos probabilidades como áreas, la probabilidad de ese rectángulo, el espacio muestral entero, tendría que ser igual a 1. Entonces ahora definimos un par de eventos, esos círculos A y B y la probabilidad de A va a estar dada por el área de ese círculo rojo y la probabilidad de B por el área de ese círculo azul. Pero no tengo una cosa sobre estos dos eventos, realmente no tienen ninguna intersección, no hay área en común entre A y B. Entonces si yo quiero definir el nuevo evento que es la unión de los dos, yo puedo calcular la probabilidad simplemente calculando la probabilidad A y sumándosela a la probabilidad de B. Si tenemos dos eventos que son mutuamente excluyentes, la intersección es el conjunto vacío de nuevo, entonces tenemos la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Si le agregamos a esa condición inicial, otra condición de que los eventos son colectivamente exhaustivos, y esto quiere decir que cuando unimos los dos eventos tenemos el conjunto universo, si agregamos esa condición de colectivamente exhaustivo, la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades de los elementos individuales, pero esa suma es también igual a 1. Entonces veamos una aplicación de ese principio. Supongo que tengo el evento A, recuerdan era que el número de puntos del dado está por debajo de 4. Entonces si yo calculo esa probabilidad, es la probabilidad de 1, la probabilidad de 2, la probabilidad de 3, las probabilidades de cada uno de esos eventos son iguales, iguales a un sexto también. Entonces la probabilidad de A va a ser igual a 3 sextos o un medio. Entonces si defino ahora el evento A complemento, que va a ser que el número de puntos sea mayor o igual a 4, cuando calcule esa probabilidad, la probabilidad de A complemento de nuevo va a ser la probabilidad de 4, la probabilidad de 5, más la probabilidad de 6 y va a ser igual a 3 sextos, igual a un medio. Entonces noten una cosa cuando calculamos probabilidades para A y su complemento. La suma de las probabilidades nos da igual a 1. Pero esto no es ninguna coincidencia. Recuerden que por definición, la unión de A y su complemento nos da el espacio muestral. Entonces tenemos, si yo calculo la probabilidad de A unión A complemento, tengo realmente la probabilidad de 1. Por otro lado, por definición también, la intersección entre A y A complemento no existe, es igual al conjunto vacío. Recuerden, A complemento son todos los elementos que no están en A, pero que están en el conjunto universo. Entonces de nuevo, si ahora vengo y calculo cuál es la probabilidad de A unión A complemento, eso es igual a la probabilidad de omega, que es igual a 1. Pero también sé que como no tienen área en común, como son realmente mutuamente excluyentes, tengo que son iguales a la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento. Entonces esa última línea va a ser una reglita que vamos a utilizar a menudo para calcular probabilidades. Si yo tengo, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que tome una persona al azar del salón y supongan que la probabilidad de que la persona es una mujer es igual a 30%, automáticamente yo sé la probabilidad de que la persona sea un hombre. Es decir, solo hay dos posibilidades. La persona puede ser una mujer o la persona puede ser un hombre. Si conozco una de esas dos probabilidades, automáticamente conozco la probabilidad de el otro grupo. En general, podríamos hablar de que esta regla establece que si tenemos una serie, no tienen que ser solo dos, si tenemos una serie de eventos mutuamente excluyentes, de nuevo no pueden ocurrir al mismo tiempo, la probabilidad de la unión de todos esos eventos va a ser igual a la suma de las probabilidades de los eventos individuales. Entonces miren, mutuamente excluyentes, ahora no tengo N eventos posibles, A1, A2, A3, A4, A1, A2, A3, A4, A1, A2, A2, A3, A2, A4, cualquier par, la intersección va a ser igual al conjunto vacío. Para cualquier valor de I y cualquier valor de J que no sean iguales. Entonces cuando yo calcule la probabilidad de la unión de todos esos eventos, va a ser sencilla ese cálculo porque simplemente va a ser la probabilidad de cada uno de los elementos individuales. La probabilidad de A1 más la probabilidad de A2 más la probabilidad de A3 hasta llegar a la probabilidad de AN. De nuevo, si le agregamos también la condición de que son colectivamente exhaustivos, tenemos este pequeño resultado. La probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades y como son colectivamente exhaustivos, eso es igual a 1. ¿Qué hacemos en el caso cuando la intersección no es el conjunto vacío? En ese caso, la regla anterior no la podemos aplicar en general, solo se aplica realmente al caso especial en que la intersección entre los eventos es el conjunto vacío. Pero en la mayor parte de los casos, o en la mayor parte de los casos interesantes, los eventos que definamos van a tener una intersección. Entonces, aquí hay una nueva regla realmente que aplica en general, que nos dice que la probabilidad de la unión de dos eventos A y B va a ser igual, como siempre, la probabilidad de A más la probabilidad de B, pero noten esta vez, le vamos a restar la probabilidad de la intersección. Y noten, esta regla también es cierta para el caso de eventos que son mutuamente excluyentes. Si A y B fueran mutuamente excluyentes, lo que ocurriría es que la intersección de A y B sería el conjunto vacío y la probabilidad del conjunto vacío es igual a cero. Así que ese último término en esa ecuación sería igual a cero. Así que recuperaríamos la ecuación que teníamos antes. Pero esto aplica realmente a cualquier par de eventos A y B, no importa si son mutuamente excluyentes o si tienen realmente elementos en común. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a restarle esa intersección y la idea es que queremos evitar el doble conteo. Ahora, ese último término de nuevo en esa expresión, realmente, la probabilidad de A y B, lo vamos a nombrar probabilidad conjunta. Así que cuando hablemos de probabilidad conjunta estamos hablando de la probabilidad de un evento y otro. Cuando hablemos de la probabilidad de la unión de dos eventos, probabilidad de A y unión B, estamos hablando de la probabilidad de que ocurra el evento A o que ocurra el evento B. Entonces, cuando vean una unión, piensen en la letra O, A o B. Cuando vean una intersección, piensen, las dos tienen que ocurrir al mismo tiempo. Así que tenemos A y B. Entonces, vamos a ver gráficamente por qué hace sentido esta regla. Noten, ahora sí tenemos área en común. Entonces, si ahora yo quiero realmente calcular el área o calcular la probabilidad de que ocurra A o B, si yo sumo las probabilidades de A y B, si yo sumo el área del círculo rojo con el área del círculo azul, esa área que viene en común, esa área A intersección B, estaría contada dos veces. Y no queremos hacer ese doble conteo y por eso realmente en la fórmula del slide pasado, restamos una de esas intersecciones para evitar el doble conteo. Ahora, otro set de reglas realmente son las reglas de multiplicación. Y vamos a definir realmente independencia, que es un concepto muy importante en probabilidad y en estadística. Y vamos a decir que independencia ocurre cuando dos eventos son tales que la ocurrencia de uno de ellos no afecta para nada la probabilidad de ocurrencia del otro. Entonces, dos eventos A y B son independientes si la ocurrencia de A no afecta para nada la probabilidad de ocurrencia de B y viceversa, obviamente. Si A es independiente de B, B es independiente de A. Entonces, cuando querramos calcular la probabilidad, y aquí está la ventaja de tener esta regla, cuando querramos calcular la probabilidad conjunta de A y B, cuando querramos calcular la probabilidad de A e intersección B, si se nos dice que los eventos A y B son independientes, podemos calcular realmente esa probabilidad como el producto de la probabilidad de A y B. Quiero que quede claro realmente, esta no es una regla general, no aplica acaso en general. Esta es una regla que aplica cuando se nos dice que los eventos A y B son realmente independientes. Entonces, tengo una lista de ejercicios triviales, voy a hacer uno y hagan los otros dos ustedes como ejercicio. Por ejemplo, tirar dos monedas al aire, si definimos el primer evento como A y el segundo evento como B, claramente esos son eventos independientes. Lo que ocurrió con el tiro de la primera moneda no afecta lo que pueda ocurrir realmente con el tiro de la segunda moneda. Tirar dos dados, lo que ocurre con el primero no afecta realmente para nada lo que ocurre con el segundo. O tirar un dado y una moneda. Entonces, déjenme hacer el primero, el de tirar dos monedas al aire. Y ahí están todas las cosas que pueden ocurrir en este experimento. Yo tiro la primera moneda, me sale cara, tiro la segunda, me sale cara también. Tiro la moneda, me sale cara la primera, sol la segunda. O puede ser inverso, me sale primero sol y después me sale cara. O me sale realmente sol en la primera y sol en la segunda. Entonces, ahora tenemos cuatro resultados posibles. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para calcular las probabilidades de cada uno de esos cuatro eventos? Bueno, si sabemos la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos individualmente, si sabemos que la probabilidad de que ocurra cara es un medio y sabemos la probabilidad de que ocurra sol es un medio. Y si además sabemos que tiros consecutivos son tiros independientes, entonces podemos utilizar esta regla del producto, la regla de la multiplicación en probabilidad, para calcular realmente las probabilidades de las intersecciones de esos eventos. Entonces, tenemos el primero, la probabilidad de que salgan dos caras seguidas. Bueno, es la probabilidad de cara y la probabilidad de cara en la segunda moneda. Entonces, cada uno de esos puede ser descompuesto, ¿verdad? Y tenemos la probabilidad de que ocurra cara en la primera es un medio. Y puedo multiplicarla por la probabilidad de cara en la segunda, que es igual a un medio también, porque supongo que los eventos tirar la primera moneda y tirar la segunda moneda son independientes. Entonces, puedo utilizar la regla del producto y calcular esa probabilidad de dos caras que sea igual a un cuarto. Y no te puedo hacer lo mismo para cada uno de los eventos del espacio maestral y cada uno de ellos va a ser igual a un cuarto. No es necesario que ocurra realmente que sean con iguales probabilidades, pero lo importante aquí es que pude utilizar realmente la regla del producto para calcular la probabilidad de eventos más complejos, sabiendo realmente la probabilidad de un evento sencillo. Independencia es un caso especial, realmente. De hecho, es un caso con el que no nos vamos a querer encontrar. Queremos que las cosas sean dependientes para poder explotar esa dependencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para detectar cuándo dos eventos son dependientes? ¿Cuándo? ¿Cómo hacemos para detectar que no son independientes? Y la regla que vamos a utilizar va a ser bien sencilla. Lo que vamos a hacer es, vamos a chequear si hay una violación a la definición de independencia de las slides pasadas. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Vamos a pensar realmente y piensen, si quieren hagan pausa realmente al video y piensen realmente en este ejemplo trivial de los eventos color de los ojos de una persona y color del pelo de una persona. Entonces, supongan realmente para calcular estas probabilidades a una encuesta en toda la población. Tengo, qué sé yo, una población ridículamente grande, 10 millones de personas y registro realmente el color de pelo y el color de ojos para cada una de esas personas. Y noten, voy a simplificar realmente los eventos posibles y voy a decir que la persona o tiene ojos claros o tiene ojos oscuros. Entonces, tener ojos claros y ojos oscuros son eventos complementarios. Y por otro lado, ¿tiene pelo claro o tiene pelo oscuro? Es una simplificación realmente para ilustrar realmente los principios anteriores. Entonces, ¿qué se nos puede decir sobre este proceso? Primero se nos puede decir si nos concentramos en uno de los eventos, el color del pelo de la persona, y registramos el color del pelo para todo el mundo en la población. Entonces, el resultado de esa encuesta, si quieren, es que el 20% realmente de la población tiene pelo claro y la inmensa mayoría, el 80% de la población tiene el pelo oscuro. Entonces, esas probabilidades que se refieren a solo un evento en particular, el color del pelo de la persona, se llaman probabilidades marginales. Y noten, toman su nombre de tablas como esta, ¿verdad? Esas probabilidades marginales están en el margen de la tabla. Entonces, hay probabilidades marginales para el color del pelo y hay probabilidades marginales para el color de los ojos. Noten, no tienen que ser iguales, en este caso no lo son. El probabilidad de tener ojos claros en la población es 30% y como ojos claros y ojos oscuros son eventos complementarios, el resto, 1 menos .3 igual a .7, tienen ojos oscuros. Entonces, estas probabilidades, 30%, 70%, 20%, 80% son probabilidades marginales. Ahora, lo que me interesa ahora es esas probabilidades dentro de la tabla, no en los márgenes, sino dentro de la tabla. Noten, el primer cuadro en esa tabla va a ser la probabilidad de que una persona, tomada al azar de la población, tenga el pelo claro y los ojos claros. Entonces, cuando oigo el y, sé que estoy hablando de una probabilidad conjunta. Ahora, ¿de dónde salen todas estas probabilidades? Bueno, vamos a hacer una tabulación realmente de toda la población y vamos a registrar realmente qué porcentaje de la gente tiene pelo claro y ojos claros y nos da que 10% de la población. ¿Qué proporción de la población tiene pelo claro y ojos oscuros? Y nos da 10%. ¿Qué proporción de la población tiene pelo oscuro y ojos claros? 20%. Y ¿qué proporción de la población tiene pelo oscuro y ojos oscuros? Y ese, un 60%. Entonces, la pregunta que quisiéramos hacernos en este ejercicio es si los eventos color de pelo, color de ojos, son eventos independientes. Ahora, ¿qué nos decía el slide anterior? ¿Cómo chequeo independencia? Bueno, chequeo si las probabilidades conjuntas de los distintos eventos son las que ocurrirían realmente si los eventos fueran independientes. Entonces, lo que tengo que hacer es chequear si el producto de las probabilidades marginales es igual a la probabilidad conjunta. Entonces, vamos a ver cuáles son las probabilidades marginales. ¿Cuál es la probabilidad de tener ojos claros en la población? 20%. ¿Cuál es la probabilidad de tener ojos oscuros? El resto, 80%. ¿Cuál es la probabilidad de tener pelo claro? 30%. ¿Cuál es la probabilidad de tener pelo oscuro? El resto, 70%. Entonces, el cálculo crítico realmente para saber si los eventos son independientes es el cálculo de las probabilidades conjuntas. Recuerden, las probabilidades conjuntas están dentro de la tabla. Entonces, veamos una por una. ¿Cuál es la probabilidad de tener ojos claros y pelo claro? Bueno, la tabla nos decía 10%. Ahora, chequemos si ese 10% es igual a el producto de las dos probabilidades marginales. La probabilidad de ojos claros multiplicada por la probabilidad de pelo claro. Bueno, probabilidad de ojos claros por probabilidad de pelo claro es .3 por .2 y eso debería ser 6%. Pero noten, en la realidad tengo 10%. Entonces, no son iguales las probabilidades de... no son iguales el producto de las probabilidades marginales con la probabilidad conjunta. Entonces, aquí tenemos una violación de independencia. Es decir, chequeamos los otros realmente. Los números amarillos reflejan el contenido de la tabla, son las verdaderas probabilidades conjuntas. Y los números celestes son las probabilidades conjuntas que pronosticaría que obtendríamos si los eventos fueran independientes. Y de nuevo noten, 20 y 24% no son lo mismo, 10% y 14% no son lo mismo, 60% y 56% no son lo mismo. Así que tenemos violaciones en cada una de las celdas de esa tabla. Así que estos eventos no son independientes. Así que hay una conexión realmente ahí que podríamos explotar entre el color de los ojos de una persona y el color de su pelo. Y ustedes pueden adivinar cuál es esa conexión. Probablemente la gente que tiene pelo claro, es más probable que tenga ojos claros. Vamos a hablar un poquito de eso con más detalle cuando definamos probabilidad condicional en el video siguiente.